El día de hoy tengo el gusto de saludarlo, ya no como funcionario, como lo fue el secretario del campo, al licenciado Adolfo Bonilla Gómez. Ya se reintegra precisamente a este grupo Radiofónico B15 y a partir del próximo sábado va a comenzar un nuevo programa, un nuevo proyecto televisivo que en lo personal me parece muy interesante. Se denomina Zacatecas Cuenta, que tiene como firme objetivo el de dar a conocer lo que existe en todos y cada uno de los rincones de Zacatecas como tal. Cosas que quizás usted y yo no las conocemos en lo general o en lo colectivo, pero que tienen un valor específico, amplio, grande. Lo mismo el orfebre, lo mismo el que talla la piedra, lo mismo la señora que hace las gorditas, lo mismo el que hace un cinto piteado, lo mismo el que tiene una habilidad para algo que sin duda es sumamente provechoso precisamente para este Zacatecas que hoy potencialmente es uno de los estados que si bien no está a los niveles altos, pero sí le da una sostenibilidad económica como motor generador o como parte del motor generador de la economía en Zacatecas y no solamente de la economía sino en el ámbito social, político y de todo tipo. Licenciado Adolfo Bonilla Gómez, bienvenido. Buenos días. Gracias Humberto, un gusto saludarte, un gusto saludar a Claudia, un gusto saludar también al auditorio. Pues mira, tenía ya muchas ganas de regresar a la radio, particularmente a la tele, por supuesto que también. Y bueno, pues se me da esta oportunidad, este tiempo de hablar bien de Zacatecas. Decir que Zacatecas tiene muchas cosas buenas que contar es algo que vengo haciendo ya por hace poco más de un año y medio en mis redes sociales personales. Es un hashtag, así empezó en Twitter, pero luego pues realmente Facebook ha sido el principal medio donde lo hemos dado a conocer, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales que se pueden imaginar. Y yo digo que cada uno de los 58 municipios de Zacatecas cuenta. Y lo dices muy bien Humberto, hay cosas en el estado que los zacatecanos ni siquiera sabemos que existen. Y ahí te puedo decir, hay micro regiones en el estado donde se puede producir desde papaya, desde plátano, desde producir aguacate, por mencionarte algunos productos. Pero también hay lugares del estado que no estamos enterados, los zacatecanos que están pasando cosas buenas. Por ejemplo, ahorita para quienes están siguiéndonos a través de Canal 15, se ve ya un aerogenerador Humberto, de energía de viento, energía eólica. Y la mayoría de los zacatecanos conocemos nada más el parque eólico de aquí del cerro de San Ramón en Zacatecas. Bueno, la gente del semidesierto, no me dejará mentir, en Mahoma, en Mazapil, hay otro parque eólico también, son alrededor de otros 80, otros 70 aerogeneradores, pero ya está un tercero en construcción en Pinos, muy pronto inicia la construcción del cuarto en Betagrande. Hay alrededor de 20 parques fotovoltaicos, es decir, predios con paneles solares como el que está también ahí en Mazapil, en Mahoma. Imagínate, imagínense auditorio, mil hectáreas de paneles solares. Me parece un pequeño lago lo que se está construyendo por el reflejo que dan los paneles solares de la luz solar. Pero bueno, en ello, pues cuántas cosas buenas tenemos en Zacatecas, que si desde el tema de artesanías, que si desde el tema de productos, que si desde el tema de sitios turísticos o históricos, o desde la producción de alimentos que son típicos del estado de Zacatecas, entonces de eso se va a tratar a partir del próximo sábado a las 12 del día, a través de la mejor, esa es la única estación de B15 que me faltaba, Humberto, porque bueno... Por favor, Martín Díaz, de prestarte un cachito. Es correcto, le voy a decir, le vengo a tumbar el rating a Martín Díaz. No, no te crees. Le digo, a ver Martín, pues tú tienes miles y miles de llamadas, yo tengo miles y miles de likes en mis redes sociales, vamos a competir ahora en ese buen ánimo. Pero mira, sí, o sea, es Humberto, ¿no? En la medida en que todos hablemos bien de Zacatecas, en la medida en que todos hablemos bien de cada uno de nuestros 58 municipios, nos vamos a ayudar. Y déjame darte nada más un dato, las 10 principales publicaciones en Facebook de Zacatecas Cuenta ya tuvieron un alcance de más de 18 millones de personas, obviamente muchas se repiten porque es una publicación cada sábado, pero curiosamente hemos tenido muchas publicaciones donde el estado número uno donde se ve Zacatecas Cuenta es California, el segundo lugar Illinois, que es donde está Chicago, el tercero Zacatecas, el cuarto Texas y el quinto ha sido en algunas Oklahoma o Carolina del Norte y demás, pero ya muchos saludos Humberto desde España, desde Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de otros países de Centroamérica, es decir, hablar bien de Zacatecas para que Zacatecas se conozca más, ¿no? Fíjate que yo periodísticamente, te lo comentaba antes de entrar al aire, lo he experimentado, yo soy muy dado de visitar las comunidades, creo que, no me voy a jactar en esto, para mí no tiene interés, lo hago periodísticamente, pero creo que soy de los pocos comunicadores que van a las comunidades a conocer qué producen, qué no producen, qué problemas tienen, pero sobre todo cubrir las fiestas patronales. Y cuando subes tú el video de la fiesta patronal de San José del Río, de la Ascensión del Cristo, y de pronto lo subes y tanta gente que hay de San José del Río en Estados Unidos, luego te empiezan a dar, o sea, te rinde bien mucho los likes que te dan, entonces, sí es importante conocer qué Zacatecas, porque dice que aquel que no conoce su pueblo está condenado a repetir la misma historia, ¿no? Entonces, sería un programa sensacional. ¿Vas solo o vas con un equipo acompañado? No, no, yo voy solo, digo, a mí me gusta, pues yo sé operar una consola de Radio Inverto, pues la idea es estar yo personalmente operando en la cabina y ahora sí que si entra una llamada, pues ahí ya sabemos cómo activar el híbrido telefónico para pasar la llamada al aire. No, pues es un tema que quería yo vivir de regreso, ¿no? Estar nuevamente en el radio, pero proyectando algo positivo del Estado, lo malo se cuenta solo y se replica solo. No, pues ahora lo que tenemos que viralizar en el buen sentido de la palabra es que Zacatecas tiene muchas cosas buenas que contar y ahí, Humberto, agárrate desde la pitaya en el cañón de Juchipila o agárrate de los mezcales de pinos o de los dos cañones o que si cuál queso está más rico, si el de Montescobedo o el de Valparaíso. O el de Fresnillo, porque ya estamos produciendo que es bañero en Fresnillo, ¿no? Sin duda. Y de mucha calidad. De mucha calidad o que si la competencia entre las gorditas de Atotonilco en Sainalto con las de Luis Moya que son muy famosas, pero aquí también tenemos gorditas extraordinarias. O las gorditas del tule, ¿verdad, Claudia? Que acabaste de ir al tule. Es correcto. Pero digo, muchas historias, por ejemplo, como Doña Chole, una mujer que se ha hecho famosa porque confecciona trajes charros para el sábado de Gloria en Jerez o como Don Ángel, que lo vamos a entrevistar el próximo sábado, él es originario de Juan Aldama, él hace cajeta de membrillo, nomás que luego se viene la competencia con Genaro Codina, con el propio Sainalto, con Fresnillo, también aquí hay mucha gente que hace la cajeta de membrillo. Por mencionarte, algunos de los productos típicos, una publicación que nos dio muchísimo, la fabricación de limón persa en García de la Cadena. Fíjate que yo me enteré, Adolfo, seguramente tú lo sabes, ¿no? Pero yo sé que en Fresnillo, para acá al lado de Valparaíso, hay una zona, no me acuerdo exactamente dónde, porque pues tanto que maneja uno, pero ya hay una, me lo acaban de decir, que hay una huerta ya de limón y comenzó su primera cosecha este año, muy bajito, pero por lo menos se anticipa que va a haber una buena producción de limón ya en Fresnillo, en una huerta. Yo creo que vamos a hacer un reportaje así pronto. Sin duda, y debe ser también una microregión. Es lo que te digo, se apuntan. Es como el cerro del jacalote, aquí en Fresnillo. Bueno, ¿por qué son los primeros que sacan tomatillos, tomate, antes de que el resto de los agricultores? Pues porque es un microclima. Un microclima donde pegan las heladas. El cerro del jacalote, pues evita que peguen las heladas. Entonces, pues ellos nos llevan adelantados y aprovechan los precios, man. Así es. Entonces, bueno, pues de todo esto, Humberto, es lo que vamos a estar platicando en Zacatecas Cuenta, y la idea es, pues, si es necesario hasta poner a competir a algunos municipios o algunas artes, oficios, lo vamos a hacer con el mejor de los ánimos. Y bueno, pues, espero que mi regreso a la radio le guste a la gente, ¿no? Que sea del agrado del auditorio. Ah, si no se pone celoso Martín Díaz, yo sigo insistiendo. Pues que dice que su papi Bonilla le regaló la estación Sote, yo también ya me puse celoso. Pues si a él le regaló la estación, a mí me regaló la televisora. ¿Y a mí qué me queda? Pues el internet. Al checo. No, no te creas. Bien, Adolfo, bueno, pues hay que repetir, el próximo sábado, ¿a partir de qué horas? A partir de las 12 del día, a través de la mejor, 107.9, 690 de AM, y a través de Canal 15, obviamente también a través de las redes sociales, y bueno, la idea es que llegue a todos los canales de televisión de telecable, ya sea en Río Grande, ya sea en Sombrerete, en Valparaíso, hasta allá en Loreto, en Concha del Oro, Morelos, obviamente pues entramos también aquí en Calera, Enrique Estrada. Porque está Río Grande y Valparaíso es donde yo me veo, pero yo creo que seguramente tú vas a ampliar la cobertura. La idea, pues es que como te permite la televisión, pues grabas el programa y lo repites al estilo de la televisión. Pero aparte de eso, Adolfo, hay que decirle a nuestros amigos del auditorio, a través de que se me dan el 690 de Amplitud Humolada, somos la única estación en el estado, por lo que sé, que llegamos a todos los rincones, no solamente de Zacatecas, sino de otros municipios, de entidades federativas que concluyen con Zacatecas, ¿no es así? Así es, esa es la intención. Obviamente Canal 15, Zacatecas, también vamos a entrar por allá, pero vas a ver con algunos otros colegas que tienen canales de televisión por cable en el estado, también vamos a estar entrando a través de sus señales con Zacatecas Cuenta. Bien. ¿Algo más que acotar, licenciado Adolfo Bonilla Gómez? No, bueno, pues todas las sugerencias bienvenidas. Creo que hay un buen equipo de producción aquí en Canal 15, que son finalmente los que me han estado ayudando a hacer estas cápsulas de Zacatecas Cuenta. A mí me gusta y sé pilotear los drones y obviamente me gusta la fotografía, no la profesional, a lo mejor la fotografía de celular, pero pues también vamos a aceptar ahí sugerencias de lugares emblemáticos o de oficios emblemáticos para que podamos crecer Zacatecas Cuenta. Esto es lo más importante, que esto va a ser un nicho para abrir otras oportunidades de alguien que sepa de algo y que usted nos llame al 21340, nos escriba a las diferentes páginas el próximo sábado de Grupo Radiofónico B15 y nos haga la sugerencia. Ah, oiga, por poner un ejemplo, acá en tal lugar hay pinturas rupestres. Estoy poniendo un ejemplo. Sería bueno hacer un reportaje. Ah, bueno, pues hay que darle un nicho especial para esto, ¿no? Entonces, yo sí quiero reconocer, por lo menos de lo que he visto, que Pedro Pablo, aunque no es tanto de mi devoción, debo reconocer que es un estupendo de lo que está haciendo en esto de Zacatecas, del programa que ustedes van a manejar, Zacatecas Cuenta y me parece que por lo menos la producción ahí, la edición está muy, muy bien hecha, a mi punto de vista. Pues está hecha con toda la mano, Humberto, porque justamente cuando hablas de que podemos llegar incluso a otros países, pues tenemos desde la producción que empezar bien. Entonces, ahí también habrá reportajes, como lo hemos hecho con los vampiros del Cuerno de Oro, con la Potosina, aquí en Fresnillo emblemático, obviamente el Santo Niño de Atocha, pues tendrá que venir los tiempos del Cardo de Rata, habrá que ir a ver también la producción de quesos en San Miguel del Vergel, por ejemplo, o habrá que ir también a San Juan de la Casimira, también todo lo que se hace ahí con la piedra volcánica en San Juan. Pues es que, si nos ponemos a ver, Humberto, hay más de dos mil cuatrocientas comunidades en el estado de Zacatecas. ¿Y cada una tiene una historia? Todos tienen una buena historia que contar. Bien. Vamos a la pausa comercial. Gracias, licenciado Adolfo Bonilla. Gracias.